En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor es con ustedes. Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta santa misa. Para celebrar dignamente esos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor Tempiedad. Tú que eres la verdad que ilumina los pueblos, Cristo Tempiedad. Cristo Tempiedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor Tempiedad. Señor Tempiedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Gloria al Señor en lo alto del cielo. Gloria al Señor que por mí se encarnó. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Paz en la tierra a todos los hombres que gocen de la bondad de mi Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Tú el coquita es todo el pecado. Eres cordero de Dios celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Tú solo eres Señor. Tú solo eres Cristo Jesús. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Con el Espíritu Santo en lo alto del cielo. Con el Espíritu Santo en él. Y con el Padre por la rectidad. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria a mi Dios. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo, diciendo, No añadirán nada, ni quitarán nada a lo que les mando. Cuando tengan noticias de todos estos preceptos, los pueblos se dirán, En verdad esta gran nación es un pueblo sabio y prudente. ¿Por qué? ¿Cuál otra nación hay tan grande que tenga dioses tan cercanos como está nuestro Dios, siempre que lo invocamos? ¿Cuál es la gran nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia. El que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra, nunca fallará. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, todo beneficio y todo don perfecto viene de lo alto, del Creador de la luz, en quien no hay ni cambios ni sombras. Por su propia voluntad nos engendró por medio del Evangelio, para que fuéramos en cierto modo primicias de sus criaturas. Acepten dócilmente la palabra que ha sido sembrada en ustedes y es capaz de salvarlos. Pongan en práctica esa palabra y no se limiten a escucharla, engañándose a ustedes mismos. La religión pura e intachable a los ojos de Dios Padre consiste en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y en guardarse de este mundo corrompido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Mis ovejas conocen mi voz, dicen Señor, y las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. Y cuando se las lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin llevarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jaras y las ollas. Jesús les contestó. ¿Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió, Después Jesús llamó a la gente y les dijo, Escúchenme todos y entiéndanme, nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. ¿Por qué del corazón del hombre salen las intenciones malas? Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy en el Evangelio acabamos de escuchar una discusión entre Jesús y los fariseos. Y últimamente Jesús concluyó diciendo que nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro, del corazón. Y después Jesús mencionó las diferentes intenciones malas, etc. La fornicación, adulterio, envidia, etc. Bueno, ahora quiero mencionar algo que es afuera del cuerpo, pero que tiene también un efecto interior. Y yo sé que pienso que ustedes ya están cansados de este tema, pero quiero hablar del virus. Un virus es algo que está afuera del cuerpo, es algo que infecta cada célula en el cuerpo. Y en verdad se puede manchar un cuerpo humano hasta matar el cuerpo. Pero este es lo que está hablando Jesús en el Evangelio de hoy. Bueno, en verdad no. Tenemos que recordar que hay cosas en nuestra vida que nos dan daño. Por eso no es importante ir a la misa aquí en la iglesia. Es el lugar en donde recibamos el esfuerzo de Dios. No solo del cuerpo, pero también del mente, del espíritu, de la emoción. Para que después de la misa podemos regresar al mundo, a nuestra vida cotidiana. Y confrontar estas cosas en una manera cristiana. La iglesia es como un hospital en donde podemos traer nuestras heridas y pedir a Dios de sanar estas heridas. Y a veces necesitamos más de una visita. Tenemos que seguir visitando, consultando con el médico divino, Jesucristo, para que podamos sanar nuestras heridas. Entonces, otra vez, lo que yo estaba diciendo sobre este punto de Jesucristo es que las cosas que salen de dentro son las que manchan al hombre. Y en verdad, por muchos años estamos sufriendo toda la humanidad. Está sufriendo de esta división por las cosas que salen dentro de una persona. Pero hoy en día, especialmente, podemos observar la división, especialmente en nuestra sociedad. Pero en verdad, desde antes ya estábamos sufriendo de esta división por causa de la maldad. Por eso, Jesús hoy nos está avisando de protegernos, especialmente contra las cosas que salen de dentro y manchan a nuestras vidas. En la segunda lectura, según Santiago, él dijo que la religión que es pura y limpia, se puede observar a través de dedicar tiempo a los huérfanos, las viudas. Es decir, tenemos que también poner atención, estar sensitivos a las necesidades de los niños, los ancianos también. No solo nosotros mismos. ¿Para qué podemos mantener limpios en este mundo? Entonces, hoy les invito a traer a Dios las cosas en su vida que necesita sanación. Pedir por la gracia de Dios para evitar las cosas que salen de dentro y que se manchan al hombre. Y pedir por el esfuerzo y la renovación de Dios en salir de esta misa para poder vivir tu vida cotidiana con una esperanza que solo Dios puede dar. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiados en el amor de Dios por nosotros, ofrecemos ahora nuestras peticiones. Para que las vidas de los líderes de nuestra Iglesia sean movidas por la fe y amor por Dios, roguemos al Señor. Te lo rogamos, Señor. Por todos los miembros de la Iglesia, para que permanezcamos atentos a la palabra de Dios y estemos siempre dispuestos a cumplirla, roguemos al Señor. Te lo rogamos, Señor. Por los hermanos y hermanas religiosas y religiosos, que ellos sientan el esfuerzo de tu gracia y sigan sirviendo tu voluntad en sus vidas, roguemos al Señor. Te lo rogamos, Señor. Para que los enfermos reciban un consuelo divino en medio de sus sufrimientos, roguemos al Señor. Te lo rogamos, Señor. Para quienes te amaron en este mundo y ya no están con nosotros, puedan gozar de tu compañía, roguemos al Señor. Te lo rogamos, Señor. Dios Todopoderoso, a ti ofrezcamos estas peticiones, confiados en tu bondad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amor de Dios, convócanos, amor de Dios, haznos uno. Amor de Dios, que compartamos lo que recibimos para construir la comunidad. Amor de Dios, para construir la comunidad. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y la gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realiza el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo. Santo, 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 es el Señor Dios del Universo. ¡Bienos están el cielo y la tierra de tu gloria! ¡Osana, osana, osana en el cielo! 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 Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Tomás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbrenos del mal. Líbrenos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tu el poder y la gloria, por siempre, siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, La paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Ten piedad en nosotros, ten piedad en nosotros. Hoy verón de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad en nosotros, ten piedad en nosotros. Podero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitaros a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oración de comunión espiritual. Mi Jesús, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas, y deseo recibirte en mi alma. Como no puedo recibirte en este momento sacramentalmente, Entra al menos espiritualmente en mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras allí, Y quiero unirme totalmente a ti. Nunca permitas que me separe de ti. Amén. Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, Te suplicamos, Señor, Que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones, Para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. 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 Gracias por ver el video